hoy vamos a regalar 5 de estas naves que tienes que hacer en un comentario dejas tu idea tu plataforma y tu liga y ya estás participando si te quieres suscribir al canal super chido si no también esta es la nueva nave de hacer daño tiene dos torretas o dos anclajes de ataque y una de protección si lo puedes enfocar full full hacer daño yo la estoy usando en dominio porque me parece efectiva fíjate que hace bastante daño a los titanes 142 por ciento de daño a los titanes yo ya la subí a nivel 30 así que poco a poco veo que es más efectiva así ya sabes esto se acaba hoy mismo hoy mismo se termina esto porque se me había olvidado hacer el sorteo vamos a dar el titán luchador y una mezcla de módulos y naves y torretas para hacer que este aguante muchísimo más y esta es la combinación de módulos le vamos a colocar dos reparación amplificada y dos controlador de daño y dos de estos y dos de estos vamos a perder fuerza de ataque ojo sí que sí vamos a perder fuerza de ataque pero nos vamos a centrar en utilizar esta otra nave esta otra nave yo realmente la tengo aquí no la utilizaba mucho tengo la capacidad de colocarle dos toretas nuevas que ya conseguí esta es mi cuenta que se llama durability extender si fíjate más durabilidad para los titanes 10% más durabilidad para los robots 15% prácticamente puedo recuperar 20% de vida cada vez que utilizó esta nave y esto está súper súper genial yo me he quedado loco de los resultados ya que puedes aguantar muchísimo los ataques del nuevo newton y aquí hay algo que tienes que tener con este titán que se llama wonder walker si wonder walker cuando utilizas el salto del titán luchador vas a recuperar vida y cuando utilizas el escudo también vas a recuperar vida así que esta combinación me pareció mi super sub te voy a colocar este gameplay y luego otro pedacito donde también me salió el mismo titán newton si yo estaba probando este robot de verdad que pues es de la facción space stage y allá había un una misión de hacer 600k de daño o 6 millones no me acuerdo de daño con space stage y el único que tenía realmente por allí para hacer esa misión y las armas y aquí me parte el de las reaper me quedo ahí prensado y clac 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 pues ya quede listo y lo cambio si saco el matar reaper que tengo que es especialista para darle un poquito de amor pasión a los que son pro reaper si estas batallas están sumamente difíciles en campeón por la cantidad insana de jugadores que tienen reaper de verdad que está como medio fastidioso a veces jugar porque son armas que hacen demasiado daño de muy lejos pero bueno es lo que hay ahorita en campeón hay que adecuarse a esto si yo trato de venir por este no pensando en la venganza gente sino pensando en que este animal va a destruir a todo mi equipo entonces pues tratando de hostigar a estos reaper acá trato de ir por el amigo de ese clan si ya sabemos que ese clan es trucado son reyes de hacer cosas ilegales etc si comparten cuentas etc todo lo que tú hayas escuchado de ese clan iron star pues yo también lo he escuchado he visto pruebas etc así explotando bugs explotando fallos del juego etc entonces bueno el man estaba ahí campeando y campeando con lo mismo con la creeper y yo trato de darle acá un pequeño susto porque al final no lo mate fíjate que iba a entrar a disparar ahí sí disparó y yo traté de acercarme pero puff no pude subir el lugar sí y bueno aquí él me terminó de matar y adiós para casa estaba jodida la cosa porque en este mapa cuando los enemigos se posicionan en esos lugares que tú ves y mi equipo no va por balizas uno tiende a perder pero bueno aquí yo sentí como uff un alivio y dije joder ya matas a ese camper porque es que esos campers en esas posiciones se matan incluso a los titanes entonces yo traté de lanzarme por esta baliza así recuerda que en campeón tienes que confiar que los otros puedan ir por las otras balizas y yo lo ubico siempre hacia un lado del mapa no hago mucha rotación pero si me ubico a su lado el mapa y vengo a defender este lado del mapa así clac, 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 clac... el man sale del sigilo entre sigilo me imagino que es el sigilo de la recordings que se puso y terminan aquí creo que de matarlo o él me mata, ah no, salió un titán aliado con la Newton, no joda aquí dije, bueno, está bien, está bien porque necesitamos de esos titanes, aunque seas de tu lado si tú no lo usas, está bien que los enemigos los aliados sí lo tengan y yo, bueno, me voy a lanzar pero el Inmugi se lanza a la baliza cuando tú veas un titán como el Newton, de tu lado trata de ir por balizas tú, trata de ir por balizas darle este tipo de apoyo para que él se encargue de los enemigos pesados, entonces yo estaba haciendo eso lo estaba haciendo bastante bien eliminando a todos los que avanzaban por esta zona y joder, fíjate ahí vi la desgracia dos de esos bichos, yo ya sé que dos de esos bichos del nuevo Newton, pues destruyen muy fácil a un solo Newton fíjate que ahí lo alzaron y lo más probable que yo dije yo no volteé a ver pero dije lo más probable es que lo partieron en este punto comenzas a sentir miedo yo dije joder, vamos a perder esta esta partida porque los dos tipos se quedan atrás fíjate desde atrás 800 metros de electricidad un titán que le puedes colocar full daño pero obviamente que pues te va a destruir al menos que tú puedas llegar lo más cerca posible y tratar de hacerle daño si yo seguía viéndolos ahí poco a poco pero como te digo estaba enfocado en las balizas es lo que yo puedo hacer no he sacado el titán y trato de personar esta baliza para que estos manejaran algo aquí me percaté que ya había otro fíjate había otro titán que es el Indra yo dije joder que voy a hacer donde me voy a esconder aquí gente ese es un consejo que les doy vayan viendo que parte del mapa tú puedes localizar tu titán sin que te hagan daño y si tú te fijas la única parte es esa parte del edificio si que parece una planta nuclear ahí esos dos pedazos del edificio eso que está allá al frente yo dije me tengo que meter allí porque si no me van a partir brutalmente si si tú te fijas ellos estaban tratando de matar al titán Rook que estaba pues no sé por qué de antes estaba por allá de ese lado y yo me escondo aquí aquí me van a hacer volar obviamente porque eso si no lo puedo evitar me imagino que quizás el juego luego saca un módulo anti gravitacional una vaina así una vaina así pero aquí no me van a dar pero fíjate lo que descubrí ahí me vuelve a subir un poco más de lo normal y me deja caer entonces este Indra me la estaba poniendo difícil si me la estaba poniendo difícil porque yo no quería enfrentarme a él yo quería evitar ese enfrentamiento para ir con la mayor cantidad de vida y hacerle frente a los dos titanes si aquí aprovecho le hago un poquito de vida y yo digo joder voy a perder porque este Indra no me va a dejar avanzar pero fíjate que ya avanzó un titán Indra aliado y yo estaba tratando de mirar ahí dispararon si dije aquí le van a disparar esta vaina y es cuando fíjate como todos los titanes se centraron en matar a Indra y es cuando yo dije voy a saltar y voy a aprovechar para tratar de hacerle daño recuerda que de cerca estas armas no dan completamente y es donde tú tienes que aprovechar el lado negativo es que te aplican su presión como tú estás viendo pero mira lo bueno que aguanté aguanté muchísimo el daño y pude sanar aquí alguien sacó unas reaper y casi que me matan y yo caigo mira y nada más salto y recupero 100.000 de vida vuelvo a caer y recupero acá con más vida y me echo la nave espacial y vuelvo a recuperar vida y fíjate lo bien que resultó haberme escondido desde un principio allá aquí llegaron más aliados si a agarrar las balizas como tú estás viendo esta partida estaba perdida y yo decido saltar y mira este salto que hice dile vuelta completa y se la metí completa a ese titán Indra de verdad que pues tú sabes sacando un poco la casta allí sin necesidad de hacks ni nada por el estilo aquí jugando limpio Néstor y bueno el man este del clan este que te digo que está lleno de tramposos me seguía haciendo focus full full focus a este man yo dije joder se enamoró de mí si se enamoró de mí y bueno aquí en esta parte me parece súper cómico porque él cae yo volteo a ver las balizas yo digo joder mi equipo pudo ir por las balizas y el man sigue ahí saltando veo para este lado las balizas está todo normal sin enemigo no hay más nadie yo de verdad que en ese momento no me había dado cuenta que estaba él solo y yo dije bueno fíjate le pudimos dar la vuelta a ese a ese resultado final si por así decirlo ustedes saben de este clan nos hicimos 10 millones de daño que fue muchísimo y bueno ese es el clan que yo te digo el que está en el top 1 déjame ponerte el otro el otro de en play donde me pasó algo muy similar pero voy a adelantarlo hasta donde saco el titán fíjate que nosotros íbamos jugando mejor porque es que ¿qué pasa? por más que tú juegues bien si no tienes estos titanes pierdes es lo triste por eso es que se pierde la parte de la jugabilidad en el juego hay gente que no entiende que es eso la jugabilidad ser competitivo etc etc entonces ahí me termina de liquear y yo digo bueno me va a tocar que saca el titán yo ya había visto el titán fíjate que hay uno y allá atrás hay otro y le trato de caer mismo resultado lo más cerca posible le lanzo la nave aguanto fíjate como recupero vida porque tengo dos controladores de daño y él se equivocó a ponerme a volar y yo simplemente lo que hago es destruirlo allá en el fondo ese que se puso sigilo es el otro titán al que tengo que tratar de destruir pero yo rápidamente trato de saltar ahí lo veo trato de saltar él me disparó o sea ya sabía que yo estaba ahí y trato de hacerle daño a este otro titán para ver si puedo ayudar a mi equipo fíjate que ese titán hizo lo mismo con el mismo titán pero que estaba de mi lado y aquí yo lo veo él sabía que yo iba por él pero aquí él me hizo daño yo salté para recuperar vida y aquí él yo creo que se confió yo fui de ciudad y me fuese echado para atrás y la misma equivocación te hace volar sin ningún tipo de motivo porque es peor peor todavía y bueno aquí sí lastimosamente perdimos porque saqué el titán y ya mi equipo había sido devastado en cuestión de control de balizas pero fíjate lo bien que está funcionando esta combinación con el titán luchador ahora me puedes dejar tus opiniones acerca de esto a ver qué opinas cómo lo ves tú ya lo has visto ya lo has probado etcétera etcétera si se les quede gente no se olvide que el concurso de las naves se acaba hoy mismo si ya como a las 8 o 9 de la noche de Venezuela tengo que escoger los ganadores bye bye bye